Ahí está Javi Vale, mi juego se llama Tira al lado y vete El objetivo en moto El principal es la velocidad Y también la coordinación Con el equipo, vale, porque vamos a tener que estar Coordinados, cooperando siempre Para intentar conseguir más dados Para conseguir el objetivo El objetivo es llegar a 30, vale Nos colocamos Por un grupo de 4, vale Voy a hacer 15 minutos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y 1 Los 1 Los 1 van a un cómulo Los 2 al otro, 3 al otro Y los 4, pero 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Quién es 1? Vale, atendiendo 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 Porfa ¿Qué? Chico Atendiendo porfa La primera El juego se hace Tirar dados Me sale el 5 El juego son más 5 puntos ¿Vale? Tengo que ir para atrás Voy a dejar este colo Con la caja de aquel Da aquel Y de este que está aquí Cada equipo va a tener una pelota de frontera ¿Vale? Una solo por equipo Cuando saltemos por las ganasas Tiramos ganasas Y la colamos Si colamos las dos A la siguiente Si colamos solamente uno Voy a dejar dos lados Si no colamos ninguna vez que tiremos Un lado solamente ¿Vale? Solamente tira uno por equipo El que llegue El primero a 30 Es el que va a ganar Después voy a meter otra Por más pariante Para hacerlo más Más pariante ¿Vale? ¿Vale? Si, cuando tiremos el lado Tenemos que ir Todos poniendo la mano Si un equipo se tuerta Poniendo la mano Si el equipo se tuerta No va a dejar La vuelta que dé No va a contar ¿Vale? Conforme vayáis llegando Patiamos el lado Cuando es más de uno Tenéis que esperar ¿Vale? Primero tira uno Luego otro Primero tira el equipo Este, este y este Y nos lo trepamos Cuanto no va a pagar Cuando te sacamos ¿Qué fizeram convenience? ¡Bien! ¡Sigue! ¡bung! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Y esta también? ¡Gracias! ¡Gracias! y hay que pasar por fuera del cono 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 El grupo de ahí no ha metido ninguna porque se ha soltado algo y no se ha metido ninguna. Uno. ¡Uno! ¡Seis! ¡Cuatro! Y diez. ¡Va! ¡Ya! ¿Cuánto hay? ¡Seis! ¡Seis! ¡Fuera! 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 En esta ronda se va a decidir la primera partida, ¿vale? El que gane va a tomar un punto. El equipo que gane tiene premio. Ahí premio. Gana el primero que llegue aquí, ¿eh? Escúchame. ¿Qué? Pero si me paso a los 30... Da igual. Cinco. ¡Gano! Nueve. ¿Podéis ganar? Ya no hay un punto y pico. Quince. Once, quince. ¿Podéis ganar, ¿ok? Cinco. ¡Hemos ganado! No, no, no. ¿Hemos ganado? Para, para. ¿Quién puede ganar? Cuando... Ahora no hay que gola pelotanina. Nos vamos a colocar en fila india aquí, ¿vale, Paolo? Porque en esta base es la que gane. Nos colocamos en fila india. ¿Qué es esto? En fila india. Uno, dos, tres, cuatro. Cuando yo diga ya el primer equipo, ¿no? Cuando yo diga ya el primer equipo, ¿no? Cuando yo diga de los cuatro, pues nos cogió de la mano y llega aquí, va a ser que la gana. ¿Entendéis o no? No, no. No, no, no. Yo voy a ganar. El equipo que no parte por detrás de los cuatro, tú puedes ir. ¡Ah! 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 No se vea. No se vea. No se vea. No, no se vea. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. ¡Prepao! ¡Si son tres! ¡Si son tres! ¡Aquí no ha dicho que le pagamos delante ni que no! ¡Eso no ha dicho nada! Esta es la primera parte, todavía queda, ¿eh? ¡Todo lo vale! ¡Todo lo vale! ¡Es como uno! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es el grupo de este? ¡Porque salen los juegos, coño! Pero no si ahora... ¡Porque no solo tenemos que ir con un cojo! ¡Aquí corre con el cojo! ¡Este es la que se me da la oportunidad! ¡Este es la que se me da la oportunidad! ¡Eh! ¡No voy a mirar! ¡No voy a mirar el sitio! ¡A llorar a la casa! ¡Mira la gente que tramposa, eh! ¡Sí, sí! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Increíble! ¡Alguien quería quedarse con tu brazo! ¡Está grabado que el Robert ha ido recortando todo! ¡A llorar a la casa! ¡A llorar a la casa, porfa! ¡Pero la chucho me la llevo! La misma pelota, ¿vale? Ahora, vamos a tener que llevar la corchoneta entre los cuatro arriba, ¿vale? La pelota del fronten y arriba de la corchoneta. Si la pelota se cae... ¡Fuera! Y hemos metido obstáculos, ¿vale? ¡Eh! ¡Eh! ¡Atended! Los dos malos por la cuerda, ¿qué hay que pasar? Los cuatro del grupo, por debajo de la cuerda y la corchoneta, con la pelota por arriba de la cuerda. Un cabrón con dinero, Unomo escurrido... Un pelota por allá. Un pelota por allá. Una mezb理osa. Un pelota, una pequeña력ita, otra vez a matar los colores las cosas. Un pelota, una muy buena del equipo... ¡Fuera, un guapף, un pelota, otra vez a matar los colores, una veramente policía! A ver, Carmen, eso ahí, que se vea. Pero qué fuerte. Y el rollo está en que no se caiga la pelota, eso no vale, no vale. Mami, ¿cuáles son las reglas? Y la bola, ¿no tenéis puesta la bola? ¡Es por debajo! ¡No, no, no! ¡Ven, ven! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Esta liga la vamos a apañar. Los dos primero aquí para puntúar, por trasbojo. Los dos primero aquí para puntúar. ¡A llorar, Iglesia! ¡Hey, Javi, la estabilidad es nuestra! ¡Vamos a hacer la definitiva número de terminamos! porque gane se va a llevar el premio, ¿vale? Sí, no lo he dicho. No, no lo he dicho. No, no lo he dicho. Si el que gane, el que no vuelve a ganar, no lo voy a decir. No, no lo he dicho. No lo voy a decir. ¿Eh? Sí, no lo he dicho. ¿Eh? ¡Este, antes, antes, antes! ¿Lacamos a lo Marcero? ¡No, Marcero! Sí, no lo he dicho. ¿Qué? Marcero, Marcero, Marcero. Lo colocamos en fila Juan. Rápido, rápido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!